Para analizar este tema, saludamos a esta hora a Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y uno de los directores de nuestra franja de opinión. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un saludo, Camila, Juan Carlos. Un placer estar acá. Mauricio, ¿qué hay de cierto en esa carta socializada por algunos exministros de salud y en la que se critican las acciones y propuestas del gobierno frente al sistema de salud? Bueno, yo creo que es una carta muy desafortunada, por menos, en primer lugar porque es una carta que apela a la autoridad, es decir, no a la representatividad. Acá no se está hablando de asociaciones de pacientes, de asociaciones de médicos, de asociaciones de enfermeras, sino que se está atribuyendo a una autoridad personas que cuando fueron funcionarios no hicieron nada por una reforma que incluso sectores de la oposición hoy reconocen como necesaria, así no coincidan con el gobierno. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una carta que tiene muchas imprecisiones, que lanza además descalificativos y que parte de presunciones que yo creo que son bastante cuestionables, como este hecho de que todo lo que sea del Estado, de que todo lo que sea público es ineficiente y es corrupto. Y recordar a la gente que los mayores escándalos de corrupción en el último tiempo han ocurrido, de hecho, de hecho, con articulación del sector privado. Precisamente usted toca un tema importante y es eso, la desconfianza en lo público. ¿Por qué la calificación anticipada por parte de estos exfuncionarios del Estado sobre las propuestas contenidas en esta reforma a la salud? Yo creo que esto es un lugar común que ha promovido el neoliberalismo desde la década de los 90. A mí digamos que me sorprende porque hay muchos exministros que se consideran de centro y lo que dice el centro hoy es que la separación entre lo público y lo privado es una separación artificial, no existe. En el manejo de la educación, en el manejo de la salud, en el manejo del transporte, de hecho, lo que es como una especie de simbiosis. Entonces, pensar que el sector estatal o el sector público es ineficiente, está anquilosado, eso es una vieja teoría, además desmontada. Por ejemplo, hoy los sistemas de salud más eficientes, más universales de Europa no podrían funcionar sin el concurso de lo público. Pensemos, por ejemplo, en Francia, pensemos, por ejemplo, en España, pensemos, por ejemplo, incluso en el Reino Unido, que es un país que también ha tenido una tradición neoliberal. Entonces, esta desconfianza la difundieron en los 90 los gobiernos neoliberales, que fueron hegemónicos, pero pues en el último tiempo esto es algo que en el mundo en general está desmontado. Y leemos un poco más delgado, Mauricio, ¿qué lectura se le puede dar a las declaraciones que hizo el ministro de Salud en las últimas horas al decir que se debería hacer una reforma tributaria exclusiva para grandes empresarios que permita financiar ese sistema de salud? Yo digamos que lo que creo es que ese tipo de contrapropuestas deberían surgir en el seno de los partidos, de los partidos que hoy hacen parte de la oposición. Lo que vemos acá básicamente es un desespero de algunas personas que no quieren respetar la deliberación en el Congreso respecto de la reforma a la salud. Y lo que han hecho es hasta lo imposible, que la discusión se detenga. Yo aquí quiero ser muy claro. No se trata de defender la reforma a la salud. No se trata de decir que todo lo que hace el gobierno está bien. Se trata de defender el derecho a la información que tiene la gente en Colombia consignada en el artículo 20. Se trata de defender la deliberación. Es decir, que lo que circule sea información veraz. Pero cuando lo que se presupone, esta es una reforma que está conduciendo al colapso, como están diciendo, de manera irresponsable. Y se plantean todo tipo de alternativas que, insisto, no están saliendo del Congreso. La gente eligió a unos representantes y a unos senadores precisamente para que hicieron eso. Entonces, acá nos estamos saltando los estadios naturales de la democracia, recurriendo un poco a la autoridad de alguien que, insisto, cuando fue ministro de Salud no hizo las correcciones, muchas de las cuales hoy contradictoriamente está exigiendo. Mauricio, ¿por qué es tan importante tener en cuenta ese paso por el legislativo dentro de un trámite en democracia como le va a ocurrir a la reforma a la salud? La esencia de la democracia no son las elecciones como contrariamente se cree. Eso es una parte. La esencia de la democracia es que el poder esté dividido. Es decir, que el poder no solamente lo tenga el presidente, el primer ministro del Ejecutivo, sino que dentro del Congreso, el Congreso le ejerza control político de ese presidente y que el Congreso delibere, que el Congreso discuta. Lo que vemos concretamente en muchas de las posturas que están asumiendo antiguos funcionarios es que se quieren saltar el Congreso y están diciendo a la gente con argumentos, recurriendo al miedo, recurriendo al terror, que lo que se está discutiendo en el Congreso es una reforma que va a conducir al colapso. Entonces, esto es muy grave, insisto, porque es desconocer que la gente votó por representantes y ese es el orden natural de la democracia. Esa discusión en la que están apelando a su autoridad, lo que quieren es esquivar esos controles democráticos que son propios de una democracia deliberativa, como es básicamente lo que se pactó en Colombia en el 91. Mauricio, gracias por estar aquí en RTBC Noticias y que tenga una feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz resto de día.